Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a Noticias Aragua, quien tiene el gusto en saludarles. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, Alexandra González, comenzamos. Didalco Bolívar, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, especificó que formalizarán una solicitud para la abolición de la Asamblea Nacional por violación de la Constitución en leyes que no corresponden a las atribuciones constitucionales. Por usurpación de funciones, por violación de la Constitución en leyes que no corresponden a las atribuciones constitucionales, por traición a la patria en abuso de autoridad en política exterior no correspondiente, pero además nosotros pedimos que la abolición sea acompañada de una convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo que diga. Si esta asamblea obstrucionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer, o si en lo contrario el pueblo decida qué tipo de asamblea institucional correspondiente a sus derechos constitucionales debe darse. Agregó que la Asamblea Nacional ha intentado reiteradas veces aprobar leyes contrarias al espíritu humanista del Estado venezolano y ha asumido funciones en materia de política exterior que la legislación venezolana atribuye exclusivamente al presidente del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró que la hermana nación de Bolivia haya sido electa el pasado martes como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sus felicitaciones la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, donde escribió Felicitaciones Bolivia, victoria de Evo y el pueblo, la voz antiimperialista al Consejo de Seguridad de la ONU. Bolivia fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2017-2018. El país recibió el respaldo de 183 miembros de las 193 regiones que forman parte del organismo internacional. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, manifestó la importancia de promover las vías institucionales para solucionar los conflictos políticos, económicos y sociales del país. Esto con motivo de la petición del gran polo patriótico que llevará al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la abolición de la Asamblea Nacional. El defensor del pueblo reiteró que lo que está en la agenda es la vía del diálogo, del acuerdo consensuado con todos los factores públicos y privados para sacar adelante al país dentro del marco de la Constitución. A su vez, mencionó que en el país existen posturas que pueden ser extremistas y radicales que no ayudarían a ese entendimiento que propicia el presidente Nicolás Maduro y que a su juicio ha sido obstaculizado por un sector que hace vida en la Asamblea Nacional. Sin embargo, sostuvo que todo aquello que vaya dentro del diálogo y del respeto tendrá el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, William Saab aseguró que las voces radicales en el país no tendrán ningún éxito. Este miércoles se cumplen 97 años de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, símbolo religioso de los venezolanos, llamado el Venerable, por el Papa Juan Pablo II, el 16 de enero de 1986. José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico y científico venezolano, solidario con los más necesitados, tanto que muchos latinoamericanos lo consideran un santo a pesar de no estar beatificado por la Iglesia Católica. El médico de los pobres, como también se le llama, nació en la población de Isnotu, estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Se le conoció por su profunda vocación religiosa. Murió de forma trágica el 29 de junio de 1919, cuando golpeado por un automóvil cae al suelo y pega la cabeza con el borde de la acera, en la esquina de Amadores, en la Pastora, Caracas, Venezuela. Dada su condición solidaria, después de su muerte se le asoció a todo tipo de milagros médicos y actualmente es considerado venerable por la Iglesia Católica. En Venezuela se está esperando que avance el proceso para su beatificación. Recientemente ha crecido la expectativa entre los fieles sobre su posible beatificación, debido a que el 25 de septiembre de 2013, su santidad el Papa Francisco manifestó interés por la causa del doctor José Gregorio Hernández. Continuamos con más información regional. Estudiantes del Taller de Educación Laboral Francisco Linares Alcántara participaron en el simulacro de terremoto que se realizó en 14 municipios en el estado de Aragua. 32 alumnos de la escuela especial en el municipio Francisco Linares Alcántara participaron en este simulacro realizado con el fin de promover la cultura preventiva en las instituciones educativas. Aquí se evacuaron estos niños acá de este colegio, se evacuaron porque tenemos un epicentro en Caracas a 10 kilómetros de La Guaira y a 20 kilómetros al norte de Caracas. El simulacro comenzó, el movimiento telúrico comenzó a las 10 de la mañana, ya en pocos minutos, como pueden observar, se evacuó a todo el personal administrativo, personal obrero, a los estudiantes, a los niños especiales que tenemos acá en menos de 15 minutos. Funcionarios de Protección Civil y Policía Municipal participaron en las labores de evacuación y atención de los heridos en el simulacro. Donde también participaron grupos de rescate del municipio y funcionarios de Protección Civil de Linares Alcántara. Fueron 16 funcionarios. Tuvimos la presencia también en el apoyo de la Alcaldía y Policía Municipal. Esta actividad se realizó a escala nacional, donde se estima la participación de al menos 20.000 personas, entre funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad y personal que colaboró en el simulacro. Y de manera exitosa se realizó el simulacro Sismo Venezuela 2016 en el Estado de Aragua, contando con la participación de más de 8.200 personas de toda la región. El evento que busca prevenir y genera conciencia en la población ante un evento de esta naturaleza se realizó en diversas instituciones de 14 de los 18 municipios de la entidad, con apoyo de los organismos de seguridad del Estado. Las instituciones de los municipios han sido entre 5 y 7 minutos. El personal ha estado tomando gráficas y con unas planillas haciendo la evaluación preliminar. Eso nos va a dar los resultados y vamos a hacer nuestras conclusiones institucionales para informar dónde debemos fomentar aún más la cultura preventiva. Además se unieron otros organismos como Corpo Legu y Cantebé, quienes participaron con su personal en el simulacro ante un evento sísmico en la región. Estudios educativos en Sucre, en Linares Alcántara, en Rivas, Marinho, Santo Michelin y la colonia Tobar. Estas instituciones ya veníamos trabajando con ellos de manera de prepararlos ya desde hace mucho tiempo y el día de hoy demostraron que esa instrucción sí tiene su resultado. Fueron más de mil funcionarios de organismos como Protección Civil, Cuerpo de Bomberos o Policía de Aragua, Policías Municipales y Nacional Bolivariana que se sumaron a esta jornada preventiva que se realizó en la región. Seis comunicadores sociales del Estado de Aragua fueron homenajeados por estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en celebración del Día Nacional del Periodista. Los homenajeados hacen vida en distintos medios de comunicación de la entidad y han dejado frutos en el aprendizaje a nuevas generaciones. Hasta el fin se han convocado a los diferentes medios de comunicación social, ya sea impresos, ya sea radiales y ya sea televisivos. Tocando el honor en esta oportunidad en el medio radial a Aragua Mágica 88.1 FM, en el medio televisivo a Tele Aragua, que de paso es una de las instituciones que más nos ha ayudado en este evento y en el medio impreso se ha homenajeado o se ha llamado el homenaje a el periodista y comunicador social Luis Antonio Quintero del diario El Siglo. Durante el evento también recibieron reconocimientos varios estudiantes de comunicación social destacados en el área. 444 canaimas fueron entregadas a estudiantes de la Unidad Educativa Estadal Nuestra Señora de Coromoto en el municipio Francisco Linares Alcántara, en el estado de Aragua. Esta entrega se le suma a las más de 5.450 canaimas entregadas durante el mes de mayo en escuelas del municipio. Estamos esperando ya los lineamientos de la Comisión de Cantebé y de Zona Educativa para hacer a 5 escuelas del municipio. Es importante acotar también que el ciudadano ministro de Educación autorizó las entregas a los niños de educación especial a los maestros de primer grado, a los maestros de inicial y así hacemos la entrega simbólica a todo el municipio. Se tiene previsto que para el mes de julio se cumpla con la meta estimada en el municipio en relación a la entrega de estos equipos. Es importante acotar que con estas entregas vamos a llegar a las 16.000 canaimas anunciadas por el ciudadano alcalde la cual vamos a hacer entrega a final de este año escolar, ese a final del mes de julio. Instaron a los padres y representantes a utilizar estos aparatos solos con fines educativos debido a que en la zona educativa en el estado de Aragua han recibido múltiples denuncias relacionadas al mal uso de las canaimas. Durante el mes de junio el Club de la Risa celebra su primer aniversario con diversas actividades así como el Yoga de la Risa que se realizará en la ciudad de Maracay. Con la intención de ofrecer un momento de esparcimiento y relajación a los haragüeños nace el Club del Yoga de la Risa que este miércoles arriba a su primer año usando la risa y la diversión como el mejor tratamiento. Y entonces estamos cumpliendo un año, estamos en el mes aniversario, estamos cumpliendo un año de formar ese club, de reírnos, de compartir la risa, de ser sociables, de salud, porque mientras que nos reímos estamos impartiendo salud. Por su aniversario tienen previstos desarrollar a diversas actividades por lo que invitaron a las personas a unirse y formar parte del Club de la Risa. Todos los miércoles estamos reunidos en residencias del centro, atrás de la comisaría, tenemos un lugar ahí donde vamos todos los miércoles a las 6 de la tarde, estamos haciendo lo que es esto, reír. Estamos de 6 a 7 de la tarde y hoy es una yoga de la risa normal, especial, porque es un año cumpliéndolo. Vamos a hacer al final un pequeño compartir, pero siempre, todos los miércoles estamos ahí con nuestras personas que siempre van ahí los asiduos a reír, a ser positivos, a cambiar ese negativo por lo positivo y a ser felices, que es lo que hace falta. Las actividades que se realizan totalmente gratis a partir de las 6 de la tarde es abierto para que la población pueda acudir y pasar un momento diferente junto a los miembros del Club de la Risa. Este miércoles se realizó la primera feria de la Fundación Amblema, en la que participaron niños y niñas de la Unidad Educativa Estadal Inés Alfonso de Pérez en la ciudad de Maracay. Con apoyo de maestros, padres y representantes y la empresa privada, se realizó esta jornada en la que los estudiantes presentaron los diversos proyectos ejecutados durante el año escolar en las áreas lectoras y matemáticas, así como de conservación de ambiente. Después de hacer hecho el diagnóstico o el test final, han mejorado como promedio de toda la escuela un 70% de lectura fluida. En el área de matemática, los niños han realizado a lo largo del año, todos los días, un problema de lógica matemática, octavos de multiplicación y participaron en las Olimpías Recreativas de Matemática. Y cuatro niños de esta escuela clasificaron para la fase regional, lo cual indica un buen logro siendo la primera vez que participan en ese tipo de Olimpíadas Recreativas. Durante el año escolar, los estudiantes participaron en jornadas formativas que contaron con el apoyo de la Fundación Amblema para fortalecer las destrezas. Los niños hacen proceso de lectura todos los días, de 8 y media a 8 y 40, y la llamamos hora tal como tal. Los niños desarrollan un problema de lógica matemática del canguro y hacen actividades ambientalistas como la recuperación del planeta tierra, conservación del agua, sembramos árboles también por el planeta y por nuestro país. La empresa privada también se hizo presente en la actividad a través del apoyo que brindó a la institución educativa como parte de la responsabilidad social que cumple en la región. Estamos haciendo un pequeño aporte para el desarrollo del país, sembrando en el futuro de los venezolanos, de estos niños que están recibiendo hoy un programa especial de educación para que aprendan a cuidar más el medio ambiente, para que sean mejor preparados en el tema de la lectura y la matemática. Durante la jornada se presentaron diversas actividades educativas y recreativas organizadas por los estudiantes. Además se reconoció la labor de los docentes y representantes de la empresa privada que han contribuido con el programa de formación estudiantil. En notas internacionales, dirigentes europeos se reúnen este miércoles en Bruselas por primera vez sin el primer ministro británico David Cameron para intentar definir el futuro de un proyecto europeo sacudido por el Brexit. Europa empieza a definir su nuevo futuro sin Reino Unido. Este miércoles los líderes de 27 países del bloque se reúnen en Bruselas. El primer encuentro al que no asiste el primer ministro británico David Cameron tras la victoria del llamado Brexit en un referéndum la semana pasada. La cuestión de la unidad es una de las claves de este encuentro. El presidente del Ejecutivo Europeo, Jean-Claude Juncker, ya había advertido que los países fundadores no son los únicos que llevan adelante el proyecto, un llamado velado a no olvidar a los países del este. Antes de la cumbre, Alemania, Italia y Francia se reunieron sin el resto de los socios y acordaron presentar una propuesta de nuevo impulso al bloque. Este miércoles los líderes discuten las consecuencias prácticas y políticas del referéndum en Reino Unido y abordan el proceso de su salida de la Unión Europea, según una fuente diplomática. Al menos 41 personas murieron, 13 de ellas extranjeras y 239 resultaron heridas tras el triple atentado suicida de este martes por la noche en el aeropuerto Ataturk de Estambul, según un nuevo balance oficial. Así quedó parte del aeropuerto de Ataturk de Estambul tras el triple atentado suicida del martes por la noche. En la mañana de este miércoles, ningún grupo se había atribuido la autoría del ataque que mató a más de 40 personas y dejó cerca de 240 heridos. 13 de las víctimas fatales eran extranjeras, entre ellas al menos un iraní y un ucraniano. El primer ministro turco aseguró que los indicios apuntan al grupo Estado Islámico. Estambul y Ankara han sido blanco de varios atentados desde el año pasado que han dejado cerca de 200 muertos. Fueron atribuidos a ese movimiento yihadista o a los rebeldes kurdos. El ataque del martes fue el más mortífero en la ciudad, que ya se vio sacudida por otros tres atentados este año. Amnistía Internacional denunció el abuso sexual como práctica habitual por parte de policías y militares contra mujeres en México. La ONG documentó 100 casos de más de 3.000 mujeres recluidas. Todas afirmaron haber sido víctimas de acoso y 33 violadas. La violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad de este país cuando arrestan mujeres en operativos sobre delincuencia organizada. Las fuerzas de seguridad de México han sido objeto de numerosas denuncias sobre abusos y violaciones a derechos humanos, especialmente desde que el gobierno desplegó en 2006 un combate militarizado en las calles contra el narcotráfico. De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, solo 15 han resultado en fallos condenatorios federales. Durante los dos primeros años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cifra de denuncias de tortura ascendía a 2.400, pero después de 2014, la ONG no pudo acceder a más información oficial. La autora del informe estima que el gobierno busca mantener el tema en la oscuridad. Y hay notas deportivas luego de la gran decepción en la Copa América Centenario. Argentina homenajeaba a sus futbolistas que hace 30 años levantaron la Copa Mundial en 1986 en una ceremonia a la que no asistió Diego Armando Maradona. Una ceremonia que no contó con la presencia de Diego Maradona y organizada en medio del revuelo causado por Lionel Messi al anunciar su retiro de la selección. Oscar Ruggeri recordó tiempos de dificultad económica y de hazañas deportivas, así como los consejos del entonces entrenador Carlos Bilardo. El señor Carlos Bilardo, que gracias a él yo jugué, fui privilegiado porque jugué dos finales del mundo seguidas, pero nos decía siempre que no piensen en la plata, salgan campeones del mundo que se los van a reconocer toda la vida. Luego de 23 años sin conseguir títulos, el pueblo argentino necesita desesperadamente un héroe deportivo que sacie la sed de gloria. Esta crisis futbolística se transformó en una cuestión de estado cuando el presidente de la nación, Mauricio Macri, llamara a la estrella del Barcelona para instarlo a permanecer en la selección y no dejarse llevar por las críticas. El director del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Gustavo Dudamel, revelará el próximo año su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la entrega de la estrella a la cantante Shirley César, celebrada este martes, el presidente del Comité del Paseo de la Fama, Vindibona, anunció la lista de los homenajeados para el 2017, entre los cuales figuraba Dudamel. El pupilo larense del maestro José Antonio Abreu, actualmente lleva la batuta de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y recientemente colaboró con el director musical estadounidense John Williams, conocido por su trabajo en las películas de Star Wars. La relación de artistas, que contarán desde el 2017 con su estrella en el Paseo de la Fama, incluye a la actriz de origen latino Eva Longoria y otros profesionales del cine como Amy Adams, Dwayne Johnson, Jason Bateman y Ryan Reynolds, asimismo en la lista figura músicos como John Legend. Diferentes colectivos de teatro pertenecientes a los 18 municipios del Estado de Aragua celebraron el Día del Teatro, demostrando el potencial histriónico a través de un ensamblaje teatral denominado Telúrico con Asombro. El evento concentró a más de 100 actores y actrices araguaños en escena, bajo la dirección del maestro Jesús Liendo, quien presentó un ensamblaje en honor a la Madre Tierra, en homenaje a los 60 años de trayectoria artística del maestro Orlando Ascanio. El Estado de Aragua es uno de los estados que tiene un ensamblaje que realiza dos veces al año, uno para el Día Nacional y otro para el Día Internacional del Teatro. Esto es importante porque por ahora nosotros acabamos de estar conmemorando el Día del Teatro y lo hicimos durante un mes. Fíjate qué importante, fue para nosotros esto. Y esto lo tenemos que repetir permanentemente y creo que va a ser una de las fortalezas del Estado de Aragua para homenajear precisamente el teatro y crecer como movimiento. Colectivos de teatro araguaño homenajearon la labor artística del maestro Orlando Ascanio, quien por 60 años deleitó al público araguaño con grandes personajes en las tablas. Es un estímulo y un apoyo que el Premio Regional de Teatro del Estado de Aragua lleve mi nombre. Y bueno, también es un gran honor que se haya entregado a una mujer como es Blanca Sánchez de una gran trayectoria. Excelente mujer, excelente directora, excelente persona. Organizadores del Festival de Teatro mostraron su agradecimiento al gobierno de Aragua por el apoyo constante al movimiento cultural de la entidad. A las organizaciones como el Otro Beta, a Vibrio Urbana, al Centro Cultural de Guaraya Campanaparo, además de eso, organizaciones que impulsan y promueven y difunden y están siempre tratando de que todos estos acontecimientos sean permanentes, como la Asociación Teatral de Aragua, Azotea, la Compañía Macandal y el Colectivo Teatral Araguaño. Somos muchos, así que bueno, aplausos para todos. La actividad contó con la participación del alcalde del municipio Zamora, Michael Reyes, quien felicitó al maestro Orlando Ascanio e invitó a la colectividad a integrarse en las actividades culturales programadas por el gobierno de Aragua y la alcaldía de Zamora. Parte del reconocimiento a esa labor, a esa trayectoria tan amplia, son más de 50 años, o sea, más de las bodas de oro del profesor Orlando Ascanio, dirigido a lo que es el teatro y por supuesto que todos nuestros jóvenes villacuranos y araguaños vayan al teatro estable a recibir la formación y a deleitar al público presente. Desde el pasado 13 de junio, el Teatro de la Ópera de Maracay, de la mano del Ministerio de Cultura, colectivos y alcaldías, presentaron a Aragua diferentes actividades culturales, educativas y recreativas para conmemorar el mes de la más legendaria de las artes. La cantautora venezolana Laura Guevara estuvo de visita en el estado de Aragua para promocionar su nueva gira, Laura Guevara más feliz, junto a su producción más reciente. Durante su visita a Telearagua y Araguaña 99.5 FM, la artista habló de su gira por distintas localidades de Maracay para dar a conocer su más reciente producción musical. Bueno, estoy promocionando mi disco, promocionando la gira que se llama Laura Guevara más feliz y se llama así porque estrené mi sencillo promocional y mi video que se llama Más Feliz que lo grabamos en el estado Sucre. Los invito a que lo vean en mi canal de YouTube, se van a divertir mucho. Y bueno, estamos básicamente promocionando la gira Laura Guevara más feliz y vamos a tratar de ir a todas las ciudades que podamos. Este disco ya va a estar disponible en todas las tiendas a nivel nacional y ya está disponible para descargada digital en Cusica, Full Nota e Ichamo. Como parte de la promoción de la gira Laura Guevara más feliz, se realizará un concierto el próximo 23 de julio, donde también se presentará el Pollo Brito. Bueno, estoy súper emocionada de abrirle al Pollo Brito, que es amigo además, a quien quiero y admiro mucho. Vamos a estar tocando el próximo 23 de julio en el Hiper Jumbo Maracay. Además ya las entradas están a la venta en eventos4g.com y en ticketmundo.com. Ese día yo creo que la gente va a salir lleno de energía, van a salir más felices porque, bueno, vamos a estar los dos. Yo voy a estar tocando primero unas cuantas canciones y después viene el Pollo Brito con su show solo. Y bueno, va a ser un día muy, muy especial. En la presentación podrán disfrutar de una fusión entre el pop, el reggae, la balada y los ritmos afro-venezolanos representados o por una voz potente y cálida como la de Laura Guevara que deleitará a todos los presentes. No pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final, cuando trabajas con los codos todo puede salir mal. No me digas que has cambiado, he tratado de mirar y sabes que a nadie le gusta esperar. Y con esta información culminamos esta emisión de Noticias Aragua que les acompañó Alexandra González. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba telearagua. También pueden visitar nuestra página web telearagua.com La invitación es para que continúen con la programación que les ofrecemos en nuestras pantallas. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!